Recuerda que el centro es el punto notable donde concurren todas las bicentrices del triángulo, o sea, si yo trazo AI que ya está trazado es una bicentriz, entonces esto sería ALFA y esto sería ALFA, si yo trazo AI también sería una bicentriz o si yo trazo CI también sería una bicentriz, estamos de acuerdo con ello? claro, además también se cumplirá con respecto a lo que es el ángulo inscrito, por ejemplo, B, E, B, C, E, B, C es el ángulo inscrito ALFA, esto de acá es la mitad del arco de C, o sea, si esto vale ALFA esto sería 2 ALFA, un caso que te estoy mostrando para que puedas tomar en cuenta ahora, si yo hago el siguiente trazo, si yo hago el siguiente trazo AI, por ejemplo entonces también tengo que observar que sería una bicentriz, o sea, que estos dos ángulos medirán iguales yo le voy a poner T30, ahora puedo reemplazar también los datos que me han dado, me dicen DI vale 6 unidades DI, o sea, por ese DI vale 6 unidades le voy a poner entonces acá 6 unidades DE vale 1 unidad DE vale 1 unidad entonces a este le voy a poner 1 claro y bueno lo que me faltaría es calcular el DI con DI ya sale todo el individuo a este DI le voy a poner un A vale, entonces 6 más A y más I le haría todo lo que están pidiendo obviamente tiene que ser mayor que 7 bueno, las alturas son mayores que 7, entonces no hay problema ya, pronto entonces ya estamos en eso ahora mira a ver si yo trazo esta otra línea que tú estás observando acá AE si yo trazo esta línea AE entonces mira a ver el ángulo CAE es un ángulo inscrito del arco S que vale 2 alfa y cuánto vale eso profesor? eso vale ALF ah, claro que sí te acuerdas? muy bien ahora en el triángulo A y B en el triángulo A y B este ángulo que tú estás viendo acá sería el ángulo externo y de acuerdo con propiedad ese triángulo se cumple que es igual a la suma de dos ángulos internos o sea ALF más THETA es igual a esto entonces acá le voy a poner ALF más eh, tomando en cuenta de que esto de acá era la suma de los dos ángulos internos me daré cuenta que se ha formado un triángulo isósceles del triángulo A E I ¿por qué profesor? porque mira ALF más THETA y ALF más THETA ah ya profesor muy bien profesor entonces se formó ese triángulo isósceles del cual estamos hablando claro que sí profe entonces en otras palabras si esto vale A más uno esto también valdría A más uno o sea que A E yo puedo decir que vale ¿cuánto profesor? vale A más uno voy a ponerle a más uno A más uno muy bien, así es ya entonces A E vale A más uno y E también vale A más uno bueno mira mira lo que voy a hacer ahora para que te des cuenta por último mira este punto D lo voy a aplicar por aquí si es en el mismo punto D no te preocupes pero mira en el triángulo A D I en ese triángulo este ángulo es un ángulo externo claro que sí profe eso y aquí es igual a ese ángulo externo es igual a teta más alfa más teta en el triángulo o sea mejor dicho es dos teta más alfa esto vale dos teta más alfa muy bien profe entonces dos teta más alfa y acá alfa este triángulo este triángulo que tú estás viendo tiene dos lados que son A más uno y uno pero mira si tú te das cuenta el triángulo B A D tiene alfa y dos tetas más alfa mira dos tetas más alfa ¿se acuerdan? y el triángulo A D E tiene alfa y dos tetas más alfa o sea como tienen dos ángulos congruentes esos dos triángulos el grande y el chiquito podemos decir de que los triángulos son semejantes claro que sí profesor entonces decimos profesor el triángulo D A E D A E D A E y el triángulo el triángulo A D E A D E A D E son semejantes claro entonces esos dos triángulos van a ser semejantes tal y como puedes observar muy bien profe entonces si son semejantes se debe cumplir el criterio de semejanza por supuesto por ejemplo acá en el triángulo grandote comenzamos con el grande en el grande a alfa se lo pone a más uno entonces lo voy a poner acá a más uno en el chiquito en el chiquito a alfa se lo pone uno entonces acá lo pongo un poco y eso va a ser igual a en el grande en el grande a todo este que hay dos tetas a más alfa se lo pone seis más a más uno seis más a más uno o sea sería mejor dicho a más siete a más siete en el grande sobre y en el chiquito a dos tetas a más alfa se lo pone a más uno sobre a más uno claro que sí y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar en alfa sería a más uno por a más uno sería a más uno al cuadrado igual aquí el profesor a uno por a más siete a más siete por supuesto claro que sí bueno profe acá sería entonces a al cuadrado más dos a más uno porque es un minuto en el cuadrado acá sería a más siete paso todo al recta del otro lado sería a al cuadrado más a porque sería dos a menos a a uno menos siete menos seis igual a será que dos ahora sí sería entonces a a a al cuadrado sería tres por dos el negativo el más equilibrado ¿no? porque al multiplicar en las cuatro tiene que a positivo porque sería tres a positivo menos dos a le da un a positivo entonces el profesor a más tres igual a cero o a menos dos igual a cero a valdría menos tres o a valdría dos obviamente nos quedamos con el valor positivo ¿por qué profe? porque es una medida de longitud la medida de longitud nunca puede ser negativa por eso el único valor sería dos entonces el profesor ya tiene que decir valor como esto vale dos y esto vale seis y esto vale uno entonces el valor de B es lo que me están pidiendo me están pidiendo determinar B eso va a ser igual a seis más dos más uno claro de dos seis más dos más uno y eso te da ¿cuánto? nueve por supuesto señores y señores esa de ahí es la RTTA de nuestro problema claro que sí la clave obviamente es la vez del publico por T si yo tengo dos figuras semejantes digo dos figuras semejantes se puede aplicar el primero de semejanza Profes ¿cuántas dos figuras serán semejantes? cuando tienen la medida de sus ángulos completamente iguales entre sí a eso se llama figuras semejantes ¿ya? entonces se cumplirá que todos sus lados van a ser proporcionales pero para poder determinar la semejanza no necesita conocer sus tres ángulos solamente con dos ángulos congruentes entre sí ya podemos determinar nosotros que dos figuras son semejantes como en este caso tenemos acá nosotros alfa y beta entonces como tienen dos ángulos congruentes uno a otro ya podemos decir nosotros de que se podría determinar una semejanza entre ambos y que es lo que se va a cumplir las medidas de sus lados opuestos a los ángulos congruentes son proporcionales mira a ver alfa se lo pone a y acá alfa se lo pone m entonces a entre m es igual a a beta se lo pone b y a beta se lo pone m o sea a entre m es igual a b entre m esa proporción se cumple y puedes explicar el criterio de esa eficacia otro de los detalles es cuando tú tengas un triángulo cualquiera y traes una línea paralela a esa a un lado o sea que esa sea paralela a esa entonces lo que se va a cumplir siempre es que la medida del simulito generado a la hora de trazar esa línea es proporcional a ese lado siempre o sea imagínate si este es a si este es a por k si este es b este sería b por k o sea la misma proporción se mantiene con el lado original y eso se puede mostrar con la semejanza también o sea con esto se puede mostrar esa línea que es muy importante muy bien dos dos criterios más que tiene que saber cuando en una circunferencia se trazan dos líneas paralelas una que pase por su cantidad y la otra que pase bueno es una cuerda que sean paralelas entre sí entonces se van a determinar dos arcos por propiedad de esos arcos siempre tienen que ser igual medida siempre tiene que ser igual medida y por último a ver les pude ver un concepto y todos nosotros también sabemos que es acerca del ángulo inscrito el ángulo inscrito siempre va a tener una medida que es la mitad del arco o sea si esto va a dios esto va a dios ¿sabes? así muy bien entonces con todo ello ya podemos resolver el ejercicio si no he comprendido el ejercicio que parece muy difícil le va a salir facilísimo así y lo vamos ya perfecto profesor ¿qué podemos hacer ahí? en el problema dice que aeje vale 11 o sea que este aeje valdría 11 centímetros así profesor ya aeje vale 4 o sea esto de acá vale 4 centímetros aeje aeje vale 3 o sea este de acá valdría 3 perfecto y aeje vale 22 sobre raíz de 7 o sea todo este aeje valdría 22 sobre raíz de 7 aejeje 22 sobre raíz de 7 como te decía vamos a aplicar este criterio si esta línea de en 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 paralela a af o sea si estas dos son paralelas entonces se va a cumplir que la base de los triángulos van a ser proporcionales a sus lados o sea si esto es 11 y esto es 7 mira porque 3 más 4 es 7 entonces se va a cumplir algo muy bonito oye profesor mira se va a cumplir mira esto de acá es 22 sobre raíz de 7 es lo mismo que esto pero multiplicado por 2 raíz de 7 porque se da 11 pero multiplicado por 2 raíz de 7 te va a dar 22 raíz de 7 entonces si esto vale 7 esto sería 7 por 2 raíz de 7 o sea por la misma constante entonces se cumplir la proporcional ah ya entonces sería 7 por 2 raíz de 7 sería 14 sobre raíz de 7 pero como todo vale 22 sobre raíz de 7 esto sería 8 sobre raíz de 7 perfecto perfectísimo muy bien entonces ya tenemos esa expresión ya la tenemos ya no te preocupes ahora pronto que más podemos hacer mira lo que yo voy a hacer es completar estas líneas completo esta línea y completo esta línea ¿te parece? ya ya perfecto y a ver se va a cumplir ya que estas líneas son paralelas en las circunferencias se va a cumplir que la medida de este arco debe ser igual a este arco así como que me quede ajá propio o sea estos dos arcos son completamente igualitas o sea que si esto vale vamos a ponerle dos zeta entonces este arco también tendría dos cero claro que roja esta medida de arco es igual a esta medida al trazar obviamente la paralela lo que voy a hacer de inmediato es algo muy bonito voy a trazar esta línea de tal manera que acá se genera un ángulo distrito sí un ángulo distrito o sea que esto acá debería la mitad de este arco o sea si esto vale dos zeta esto valdría cero perfecto perfecto profesor que más propio luego luego mira que más que más que más tenemos de aquí para acá trazo bc bc y la medida de este ángulo sería el ángulo inscrito obviamente de este arco tiene dos zetas si entre dos zetas esto valdría cero perfecto señores y señores este ángulo es un ángulo distrito ya que van a ser paralelas si entre noventa esto también tiene que ser novenido muy bien mira si te das cuenta el triángulo el triángulo a e b y el triángulo bc d s son semejantes porque noventa y zetas noventa y zetas si hay dos ángulos congruentes ya las figuras son triángulos semejantes entonces decimos el triángulo a e b y el triángulo d s son completamente semejantes ¿te das cuenta? ah ya profesor son semejantes pero lo que me pedían me pedían ab entre bc ab entre bc es lo que es ya mirar vamos a explicar el criterio de semejante ¿a qué te parece? ya aficiamos diremos en el triángulo pequeño que es abe o abe como quieras decirlo al ángulo recto se lo pone abe entonces le voy a poner así al ángulo recto se lo pone abe en el otro triángulo que son semejantes al ángulo recto ¿quién se lo pone? se lo pone dc entonces entre bc no estoy aplicando el criterio de la mecanza ya y eso va a ser igual a en el triángulo pequeño a teta se lo pone 8 sobre raíz de 7 8 sobre raíz de 7 sobre y en el otro triángulo a teta se lo pone 4 a teta se lo pone 4 muy bien cuarta 1 cuarta 2 entonces vemos que abe sobre bc es igual a 2 sobre raíz de 7 señores y señores esa es la respuesta de mi problemita claro que sí fácil y sencillo como todos la clave la c de ceviche es si yo digo que todo el arco ad todo el arco ad es igual a 2 alfa entonces la medida del ángulo dcd de este ángulo de acá sería alfa estamos de acuerdo con el que dices tú claro no porque si solo el arco ad todo este arco ad o quieren decirle abd si quieres no no hay problema entonces el ángulo cd vale la mitad de ese ángulo por supuesto ahora también se cumple también se cumple déjame explicarte por acá también eh desde cualquier circunferencia que tú trases no cualquier circunferencia que tú trases desde el centro este acá se llama ángulo central ¿no? si este es el centro O por ejemplo el ángulo central si esto vale teca en la cd no tendría el ángulo central mide lo mismo que la medida del arco de la circunferencia me diría lo mismo entonces profesor eh si ad todo este ad mide 2 alfa entonces el ángulo central también me diría lo mismo entonces voy a trazar ¿ya? voy a trazar estas líneas que son voy a dejar el punto O entonces voy a trazar OA OA bueno donde OA es lo mismo que el radio R que según el programa vale 6 unidades entonces puedo poner que esto vale 6 unidades y también voy a trazar OD que también valdría 6 unidades entonces ¿eso qué quiere decir profesor? que AOD es el ángulo central del arco AD que es 2A entonces esto también valdría ¿cuánto profesor? valdría 2 perfecto perfectísimo muy bien profesor entonces ya más o menos estamos entrando en eso ¿no? claro por supuesto ya mira ya que el triángulo AOD el triángulo AOD es un triángulo isósceles yo voy a aplicar una una de las propiedades que se cumple en el triángulo isósceles que al trazar la altura esta altura es una mediana una mediatriz una bicicletriz ¿no? o sea que quiere decir que divide al ángulo 2A en dos partes iguales A y A y además divide AAD en dos partes iguales ponle acá H o H ¿no? es la altura dividida a D no parece iguales pero como yo sé que A D o D A el segmento vale A todo esto vale A entonces va a dividir en A medios cada uno así no puede ser o sea que quiere decir que esto de acá vale A medios y esto de acá vale A medios así como B D es igual a B ¿no? esto de acá es A D claro si es por eso perfecto ahora por último lo que voy a hacer es trazar trazar DC trazo DC pero como C es punto de tangencia porque eso es lo que no es C es punto de tangencia entonces el radio de punto de tangencia formará un ángulo de 90 grados por supuesto aparte que DC es radio pues no es radio menor mi mejor problema la radio menor vale tres unidades ahora si te has percatado bueno si no lo has hecho no te has percatado te vas a dar cuenta de algo muy bonito ¿qué conoce el programa así? bueno simplemente que el triángulo OHD este triángulo es mío pero voy a cumplir para que lo veas mejor para que esto es un triángulo y ahora el triángulo BCD este triángulo el segundo tal y como lo puedes observar tienen ángulo alfa y 90 alfa y 90 criterio de semejanza señores si tienen dos ángulos congruentes los triángulos serán semejantes o sea el triángulo OHD el triángulo OHD y el triángulo BCD el triángulo BCD son respectivamente CD y si son semejantes se debe cumplir la relación de sus lados o sea acá a alfa se lo pone a medios en el otro en el otro lado a alfa se lo pone 3 o sea sobre 3 aquí a 90 se lo pone 6 al otro lado al otro triángulo a 90 se lo pone B sobre B bueno acá el sanduichito sale 6 este pasa a multiplicar A por B va a ser igual a 6 por 6 36 señoras y señores les voy a decirles que esta es la fabulosa RTG porque lo que te están viendo es el producto de A por B claro que sí acá voy obviamente la D de dedito muy bien fácil y sencillo como todos claro que sí el tema de las relaciones métricas es muy importante en el cual uno de esos teoremas es el teorema de Stiwa en el cual nos dice que cuando tú tienes un triángulo A B C y se ha trazado una seriana de medida X determina en esta base dos lados dos segmentos que son M y E bueno profe que es lo que se cumple algo muy sencillo se cumple que el cuadrado de A multiplicado por M ahí está más el cuadrado de B por M muy bien es igual a la seriana al cuadrado multiplicado por la base ahí está más la base multiplicada por los segmentos determinados por la seriana ahí está entonces esas relaciones métricas son muy importantes sobre todo el teorema de Stiwa es el que vamos a aplicar el día de hoy por eso que era muy importante que lo usemos oye ya en el programa dice que tenemos tres circunferencias también desesperiores ahí las tenemos a las tres circunferencias de centros A el siguiente sería B y el siguiente sería C ya luego dice donde A B mide 5 o sea este A B así mide 5 aquí está A C mide 7 o sea este acá mide 7 y luego D C mide 8 o sea trazo a D C y eso tiene que medir 8 8 ahora muy bien ahora como se supone que se hubo el problema A B mide 5 entonces yo lo voy a poner a esta lógica de acá simplemente 5 bueno su valor 5 ya está le voy a poner acá A A C o ahora acá está es una de 7 según el problema o sea que todo esto va a llegar 7 más y luego B C mide 8 o sea toda esa B C le voy a poner 8 8 1 2 ya pero dice que si m es un punto que pertenece a veces o sea a veces y es un punto común de la agencia o sea más o menos aquí estaría ese punto m punto común de la agencia lo que me está pidiendo es determinar la medida de a m en el centímetro o sea de aquí para allá A M eso es lo que te digo ese A M pero de centímetros bueno ese A M yo le voy a poner X ¿sabes? ¿qué dice? ¿sabes? ese es el punto ¿no? calcular bueno se parece más o menos a lo que yo tenía un lado anteriormente ¿no? claro mira acá los lados A B y este C solamente me faltaría determinar esas dos ¿no? ah ya entonces profesor supone que ese es el lado A este el lado B y este el lado C ¿no? la base de este estos dos no los pongo ¿por qué le voy a poner M y N ¿qué te parece? ¿ya? M y N pero yo no sé que M más N me da 8 ahora como M es el radio de esta circunferencia quiere decir que esto también va de M ¿sí o no? ah ya igual como esto de M esto también va de M porque son radios de circunferencia ah perfecto perfecto entonces quiere decir que podemos determinar lo que estamos pidiendo ¿no? bueno esta longitud y esta longitud también son iguales entonces yo le puedo poner R por ejemplo R y este R que son los radios de esta circunferencia entonces en mi estudio yo podría decir si no es así señores podría decirte yo que por ejemplo N más R es igual a 5 N más R igual a 5 podría decirte que M más N igual a 8 entonces N más N igual a 8 y luego N más R N más R igual a 7 igual a 7 y procedo a sumar toda esa expresión A la hora a la hora que voy a sumar marita voy a tener acá 2N 2N más 2R y eso que es igual profesor sumate todito esto y sale a 20 claro que sí profesor mitad 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 y mitad que me voy a dejar con que N más N más R es igual a 10 señores y señores pero esto de acá N más R es igual a 5 profesor profesor si N más R es igual a 5 entonces N más 5 es igual a 10 o sea que N vale 5 profesor mira si N vale 5 lo reemplazo acá N más N es igual a 8 eso no vas a restar y ya sabes cuánto vale N N vale profesor 3 perfecto ya tengo los dos valores ya tengo el valor de N y ya tengo el valor de N entonces lo puedo reemplazar acá profesor N vale 5 entonces acá ponle 5 N vale 3 entonces ponle acá 3 y ahora sí lo puedes aplicar el famosísimo teorema de Spielberg en el cual nos dice el cuadrado del lado A o sea sería el cuadrado de 7 vamos a poner así 7 al cuadrado multiplicado por el segmento opuesto o sea a 7 quien se lo pone 3 que son opuestos por 3 más el otro lado que sería 5 5 al cuadrado por el segmento opuesto que sería 5 y eso va a ser igual aquí en profesor a la siguiente al cuadrado que es la que está teniendo AM multiplicado por la base que es 8 por 8 más la base que es 8 por los segmentos proporcionados que son 5 y 3 por 5 y por 3 ya está mi problemita entonces con eso yo ya podría calcular lo que me estaban pidiendo ¿no? ¿cuánto sería acá entonces el proceso? bueno 7 al cuadrado es 49 ¿no? y 49 por 3 profesor ¿cuánto es? 147 147 más 5 al cuadrado 25 por 5 125 igual a 8 igual a 8 x al cuadrado 8 por 5 40 por 3 120 muy bien entonces señoras y señores ahora tendrían 147 más 125 y el 120 pasa a restar ¿cuánto sería eso profesor? eso sería 152 igual a 8 x cuadrado esto pasa a dividir profesor y saldría 152 entre 8 19 saca el cuadrado x igual a raíz cuadrada de 19 señoras y señores esta acá es la respuesta de nuestro problema cuando tú tienes un triángulo rectángulo en el cual tiene dos ángulos internos que son de 45 gramos se trata de un triángulo rectángulo notable y bueno si subtienes el valor de su hipotenusa el área de ese triángulo va a ser igual el cuadrado de la hipotenusa dividido entre 4 esto se puede demostrar al trazar la altura relativa de la hipotenusa donde valdría la mitad de la hipotenusa y a entre 2 te daría al cuadrado sobre 4 muy fácil demostrarlo puedes hacer tú mismo luego en el baricentro se va a cumplir desde al trazar estas líneas se va a determinar tres áreas en igual medida en todo triángulo siempre se cumple eso a través del baricentro cuando del baricentro se trazan los datos entonces esa propiedad también es demostrable también se ha demostrado en el tema de área si tú deseas puedes verla en nuestro canal entonces vamos con el problema el problema dice que la base de este triángulo isósceles mide raíz de 2 entonces voy a poner la base de este triángulo raíz de 2 vamos a suponer que sea el triángulo ABC no me dice pero yo voy a suponer y luego dice se trazan las medianas las medianas las cuales se trazan a los lados congruentes y esas medianas se van a cortar perpendicularmente dice o sea esta mediana y esta mediana de acá se cortan perpendicularmente o sea a este punto estas dos son iguales y a este punto estas dos también son iguales pero las medianas se van a cortar con un ángulo de 90 grados tal y como dice en el programa ahora se supone que si son medianas congruentes entonces en otras palabras estos lados del triángulo son congruentes y al ser congruentes se trata de un triángulo de estangulisósceles o sea la medida de cada uno de ellos valdría 45 grados y 45 grados muy bien ese es un pequeño detalle que lo podemos observar pero ahora va el otro detalle que es el varicentro el varicentro señores papis es el punto de concurrencia de las tres medianas pero para poder localizar el varicentro no necesitas tú trazar las tres medianas suficiente con dos medianas trazadas y ya tienes el punto varicentro o sea al yo haber trazado estas dos medianas entonces inmediatamente yo puedo decir que señores y señores este es el varicentro este de acá este punto g de acá es el varicentro ¿te das cuenta? ah ya profesor entonces si el varicentro yo hago la propiedad ¿te acuerdas? que me pique así como la que está acá el varicentro trazo los vértices un vértice otro vértice y trazo al varicentro de acá entonces me daré cuenta yo de que se ha generado claro tres triángulos ¿sí o no? este triángulo que está acá este triángulo que está acá mira a ver observalo y por supuesto el triángulo que está abajo ¿y cómo son los medianas de esos necesarios profesor? son iguales como todas claro que sí o sea S S y S ah ya profesor perfecto pero obviamente esta área yo ya te he enseñado cómo calcularlo eso es el cuadrado del lado dividido entre 4 va a ser el cuadrado de 5 de 4 vale S ah ya entonces S valdría raíz de 2 al cuadrado dividido entre 4 y eso sería bueno acá siempre va y te quedan 2 cuartos mitad y mitad mitad 1 mitad 2 o sea que S valdría 1 medio entonces como S valdría 1 medio el área de todo el triángulo sería S más S más S o sea 3 veces S el área del triángulo isósceles ABC sin grazas es esta vez será igual a 3 veces S o sea 3 por 1 medio pero señores y señores 1 medio es 0,5 por 3 sería 1,5 metros cuadrados señoras y señores díganme si o no esa es la respuesta por supuesto la clave la B burrito muy bien así de sencillo como todos así es dice que AC es igual a CL o sea AC es igual a CL para ver este lado que están viendo acá debe ser igual al fin lado que está acá o sea quiere decir que el triángulo AC es un triángulo isósceles entonces en todo tiempo un isósceles se debe cumplir lo siguiente que cosa profesor se debe cumplir que al trazar la altura o al trazar la altura esta altura sería una mediana una bicicleta y una media tris AC es una bicicleta por supuesto o sea si este es dos alfa se divide en alfa y alfa por supuesto muy bien y obviamente va a dividir a esta base en dos partes iguales ¿no? vamos a ponerle AH más entonces va a dividir en dos partes iguales que serían ¿cuál profesor? AH este valga M miso valga N así es perfecto profesor así es ahora mira a ver en el cuadril del pelo cruzado o la mariposa como quieras decirlo AB DC en ese de ahí se va a cumplir que la suma de estos ángulos este ángulo más este ángulo es igual a este ángulo más este ángulo a ver profes ¿cómo sería? entonces eso quiere decir que el ángulo que está acá este ángulo que está acá más dos alfa tiene que hacer dos alfa más tres alfa acá hay cinco alfa entonces acá también tiene que hacer cinco alfa por lo cual diríamos que esto va de tres alfa perfecto 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 muy bien profesor ahora mira a ver ya que tengo esos dos triángulos ¿no? dos triángulos rectángulos son C H A y C H D lo que yo voy a hacer es prolongar C D voy a prolongar C D y luego trazar una perpendicular ojo voy a prolongar y voy a trazar una perpendicular una perpendicular obviamente de esta manera para que lo puedas ver mejor ya ya profe entonces trazo de aquí la perpendicular un ángulo de 90 grados ya profe pero ¿con qué fin hace eso? lo que pasa es que eh a este punto que le voy a poner el punto E se ha formado el triángulo CEA el cual tiene alfa 90 y el tronco y este culeroncito y acá mira el triángulo CEA también tiene alfa 90 y el tronquito el culeroncito perdón quiere decir que tiene un lado igual y dos ángulos igual en otras palabras los triángulos que tú estás viendo ahí son triángulos congruentes vamos allá profesor o sea el triángulo que están viendo acá el triángulo que estoy viendo acá el triángulo que estoy viendo acá y el triángulo que estoy viendo acá también el triángulo que está viendo ahí serán triángulos congruentes porque tienen la hipotenusa en común y un ángulo agudo y un ángulo rectón común muy bien que el otro ángulo agudo también va a ser congruente eso es obvio y entonces el profesor los triángulos el triángulo CEA y el triángulo CHD, son respectivamente congruentes, perfecto profesor, eso es lo que significará en ambos, entonces si son congruentes quiere decir que sus medidas también van a ser congruentes, o sea profesor, acá a alfa se lo pone este lado, acá a alfa se lo pone a M, entonces quiere decir que Ea también tiene que valer M, perfecto, perfectísimo, muy bien profesor, entonces ya tengo por ahí algo, algo que quería obviamente, ahora, algo más, mira, en el triángulo CDD, en ese triángulo, recuerda que la suma de dos ángulos internos, o sea este ángulo más este ángulo, la suma de dos ángulos internos te da el ángulo externo, claro, 3 alfa más, 3 alfa, 6 alfa, entonces acá tiene que ser 6 alfa, como este es 3 alfa, este también sería 3 alfa, perfectísimo, muy bien, muy bien caballero, entonces, si podemos observar eso, si podemos observar eso, entonces, mira, en este ángulo que tú estás viendo se ha trazado una bicentriz, ¿cierto? y por el teorema de la bicentriz, si yo trazo otra perpendicular por acá, por ejemplo, ¿no? porque usted traza otra perpendicular por acá, este módulo es 90 grados, obviamente, entonces, voy a ponerla perpendicular a Ea, entonces, por el teorema de la bicentriz, al trazar la bicentriz en un punto, entonces, trazan las distancias a los ángulos, entonces, esas deben ser iguales, o sea, ¿esto cuánto vale, profesor? esto también valdría en, ah, ya, profesor, eso también valdría en, por supuesto, tal y como lo estás observando ahí, claro que sí, profesor, entonces, mira, date cuenta que acá tienes un triángulo, el triángulo, D, A, F, él se va a cumplir en ese triángulo, profesor, en ese triángulo se va a cumplir que la bicentriz vale 2M, y un cateto vale M, entonces, es un triángulo notable, ahora, ahora, más o menos, te lo voy a dibujar por este cuadro, un triángulo en el cual, la bicentriz es el tabla de un cateto, se trata del triángulo notable de 30 y 60, o sea, que esto vale 30 grados, y esto vale 60 grados, ¿está bien? entonces, por lo cual, decimos, la bicentriz se lo pone M, y la bicentriz sería 12M, y esto sería M por la raíz de 13, ya cuenta, entonces, así es, entonces, quiere decir que FN, ¿cuánto vale, profesor? vale M raíz de 13, vamos a ver, FN, ahí está, claro que sí, bueno, profesor, entonces, eso es lo que podríamos decir nosotros, acerca de lo que ya se vio, pues no, acerca de lo que ya se establecido, que van a dar lo que sí, y, obviamente, los ángulos que tú estás viendo, obviamente, son ángulos notables, 30 y 60, o sea, que AM se nos pone 30 grados, ¿no? como ves ahí, AM se nos pone 30 grados, y AM raíz de 60 grados, AM raíz de 3, 60 grados, perfecto, muy bien, ahora, en el triángulo CHD, en ese triángulo, voy a ponerlo por acá, en el triángulo CHD, se va a cumplir, como uno de los, ojo, se va a cumplir, como uno de los, ojo, se va a cumplir, como uno de sus ángulos es recto, entonces, los ángulos agudos, deben sumar 90 grados, o sea, que, alfa, más 3, alfa, más 30, te tienen que dar 90 grados, alfa, más 3, alfa, más 30 grados, debe ser igual a 90 grados, y aquí, obviamente, obtienes un alfa, igual a cuánto vale, ahora, después de que me mueres, claro que sí, 15 grados, perfecto, muy bien, profesor, entonces, ya tengo que, ese alfa, vale 15 grados, si es así, si es así, entonces, ya tengo los ángulos que están viendo acá, por ejemplo, este 3 alfa, sería 45 grados, este también sería 45 grados, se da cuenta, este acá también sería 45 grados, fíjense que tiene uno de 45 grados, obviamente, el otro ángulo también es 45 grados, ¿por qué?, porque tiene que sumar 180, 45 grados, es un triángulo de isósceles, entonces, al ser isósceles, obviamente, es lo que se cumpliría, profesor, si esto vale M, esto también valdría M, por supuesto, y el otro triángulo también sería isósceles, si esto vale M, el de acá también valdría M, o sea, que BF vale M, te da cuenta, ahora, mirad, 45, 45 es 90, entonces, el ángulo que está acá, también es un ángulo recto de 90 grados, te da cuenta, y el triángulo C, D, D también es isósceles, mirad, 45, 45, entonces, si esto vale M más M raíz de 3, esto también valdría M más M raíz de 3, así es, perfecto, muy bien, entonces, ya podemos hallar lo que le están pidiendo los corazones en el corredo, ¿qué es lo que le piden en el corredo? le piden calcular R, si se cumple que el área del triángulo, entonces, el área del triángulo, el área del triángulo BCD, es igual a R veces el área del triángulo ABD, ya está, perfecto, claro, 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 recuerda que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, entonces, el área del triángulo BCD, acá está, mirad, BCD, sería la base por altura sobre 2, M más M raíz de 3, multiplicado por la altura que también sería lo mismo, ¿no? M más M raíz de 3, sobre 2, ¿no? porque así se calcula el área del triángulo, y eso va a ser igual a R veces el progreso, el área del triángulo ABD, acá está, ABD, este triángulo está bien, que sería la base M más M raíz de 3, por la altura, porque acá ya la altura está trazada, es M sobre 2, entonces, sería M más M raíz de 3, la base por la altura que es M sobre 2, acá se me van los patos, claro que sí, se me va también M más M raíz de 3, con M más M raíz de 3, y lo que me va a quedar es que M más M raíz de 3, es igual a RM, RM es el cuchillo, M con M y con M se me va, y que es lo que me va a quedar, me va a quedar R igual a 1, más 1 por M de 3, claro que sí, ¿qué tal muchachos? ¿cómo están? Bienvenidos a la teoría de tu niños y esta vez presentándoles la resolución del examen de misión, veamos, nos dice, A, B, C, D, E, F, G, H, es un autógono regular inscrito en una circunferencia de radio R igual a raíz cuadrada de 2 más raíz de 2, si AF es igual a D y AC es igual a A, entonces, 2D por la raíz cuadrada de 2 más raíz de 2 menos A raíz de 2 sobre AB es igual a, bueno, vamos a determinar nosotros el valor de esta expresión, porque esto es justo lo que me están pidiendo, ¿no?, a partir del detalle de que A, B, C, D, F, G, H es un autógono regular, y bueno, obviamente estas dos medidas son longitudes de los segmentos que pertenecen dentro de una figura que vamos a graficar. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que yo podría hacerlo de la siguiente manera, ¿no?, calcular los valores de A y B y luego reemplazarlos acá y reemplazarlos acá abajo y luego operar toda esa expresión. Puede ser así, ¿no?, ¿tú qué dices? Puede ser, ¿no? Pero, 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 de repente también utilizando alguna técnica matemática, podemos de repente hacer que la relación de arriba sea idéntica a la de abajo o viceversa, trabajar con la relación de abajo y hacer que sea idéntica a la de arriba multiplicado por alguna constante, algún número, y bueno, se pueda simplificar y nos dé una cantidad exacta, ¿no? Y esa sería la respuesta, obviamente, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el proceso? Bueno, para lo cual nosotros tenemos que conocer ciertos aspectos que son muy importantes, ¿ya? Pero, obviamente, tú tienes que saber lo que es el teorema de Tolomeo, en el cual se cumple de que para todo cuadrilátero, para todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia el producto de los lados al ser sumado, o sea, A por C más B por D, eso va a ser igual al producto de las diagonales. Es algo que es demostrable y tú mismo también lo podrías demostrar. ¿No? Entonces, sabiendo eso y conociendo el lado de un octógono, tú puedes resolver el problema y llegar a esa solución que te dije, ¿no? Puedes hacer pausa el video y tú mismo desarrollarlo, obviamente, aplicando ahí. Pero lo importante, obviamente, es la gráfica, ¿no? Tienes que saber gráfica, graficar el octógono regular dentro de una circunferencia, ¿no? Haces una circunferencia, dibujas el octógono regular, trazas los lados que te están diciendo e intenta llegar al teorema de Tolomeo. Y más o menos por ahí, degradar, reducir y vas a llegar a una expresión en la cual te va a servir para poder reducir eso. Porque todo problema tiene su truquito y ese truquito simplemente causa en reemplazarlo en una de las dos expresiones para que así salga el problema así fácil. Muy bien. Entonces, bueno, ya hiciste una cosa y ahora resolviste el problema, vamos a consultar a ver cómo te ha salido, ¿ya? A ver, entonces, vamos a graficar en primer lugar al octógono inscrito en la circunferencia. A ver, este es el octógono ya inscrito en la circunferencia, tal y como está viendo, A, B, C, D, E, F, G, H, ¿no? El octógono, obviamente, se ve así, aquí es el polígono que tiene ocho lados. Muy bien. En el cual me dicen que A, F vale B, ahí está. A, F vale B. A, C vale A. A, C vale A. Perfecto. Muy bien, entonces, para poder conseguir el teorema de Tolomeo, lo que yo voy a hacer es trazar tres cuerdas muy importantes, tres cuerdas respectivas. Trazo la cuerda C, E, la cuerda A, E, y la cuerda C, F, ¿ya? Y con esto, mira, date cuenta. Olvídate del octógono, olvídate del octógono. Solamente concéntrate en ese cuadrilátero en el cual se han trazado las dos diagonales. ¿Te das cuenta o no? Es igualito a la otra o no es igualito. Tú te dices, igualito, pues, ¿no? Entonces, consigue la relación que representa cada uno de ellos y eso nos daría la respuesta. A ver, A es el dato del problema. B también es el dato del problema. Ahora, mira, a ver. Profe, C, E. C, E, ¿cuánto valdría? Ah, bueno. Si te das cuenta, A es la cuerda determinada por dos lados del octógono. Esta de acá también es la cuerda determinada por dos lados del octógono. O sea que esto vale A. Ah, ya. Mira, a ver. ¿Te das cuenta? Esta línea de moradita es la cuerda determinada por tres lados del octógono. Esta línea de moradita es la cuerda determinada por tres lados del octógono. O sea que esta línea de moradita vale B. Ah, mira, ¿te das cuenta? Entonces los problemistas salen así de facilísimo nomás. Claro que sí. F es un lado del octógono. Entonces, generalmente al lado del octógono se simboliza como L sub 8. Para que tú sepas. Y encima tiene su forma, ¿no? Tiene su fórmula de calcular. El lado del octógono se calcula como el radio multiplicado por la raíz cuadrada de 2 menos raíz del octógono. Así se calcula. Ya, perfecto. Y ahora, A, E, A, E es el diámetro de la circunferencia. Profe, ¿cómo yo sé que es el diámetro de la circunferencia? Porque mira, A, E está determinado por cuatro lados por arriba y cuatro lados por abajo. O sea, es la mitad del octógono. Como es la mitad del octógono, obviamente es la mitad de la circunferencia. En otras palabras, es el diámetro. Si el radio de la circunferencia es R, entonces este diámetro sería el doble, o sea 2R. Ah, ya. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Bueno, por mi parte lo que yo voy a hacer es calcular el lado del octógono, como te había dicho, ¿no? El lado del octógono yo ya te dije que tiene la fórmula de ser R por la raíz cuadrada de 2 menos raíz de 2. ¿Ya? Por si acaso, tema de polígonos regulares. Ahora, R obviamente es el radio de la circunferencia. Ese buen dato es raíz cuadrada de 2 más raíz de 2. Entonces, lo reemplazo. Raíz cuadrada de 2 más raíz de 2 por raíz cuadrada de 2 menos raíz de 2. Pones una sola raíz y esto sería una diferencia de cuadrados, señores. Diferencia de cuadrados, que sería 2 por 2, 2 al cuadrado, más por menos, menos raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado. Bueno, acá se me va por la raíz y te queda 4 menos 2. Eso sería 2. O sea, el lado del octógono sería raíz cuadrada de 2. Ah, sí, profesor. Entonces quiere decir que este lado del octógono vale raíz de 2. Claro que sí. Ahora sí, mira, caballero, ya tengo yo este cuadrilátero y ya están mencionados sus lados. Mira, sus lados valen A, A, L8 y B. Y las diagonales son B y 2R. Entonces apliquemos este problema de tolomero. Muy bien. Profe, ¿cómo sería? Concéntrate, presta atención, observa acá. Mira, tenemos acá el producto de estos lados opuestos, que serían A por L8, ahí está, A por L8, más B por A, ahí está, B por A, es igual a 2 veces R por B, o sea, el producto de las diagonales. Claro que sí. Muy bien, profe, pero L8 vale raíz de 2, lo reemplazo, raíz de 2, más B por A, es igual a 2 veces B por R, pero R, ¿cuánto valía? R valía raíz cuadrada de 2 más raíz de 2, o sea, lo reemplazo, ¿no? Claro que sí. Bueno, esto me sirve para poder, obviamente, representar lo que te había dicho en esta relación, ¿no? Mira, si esto de acá, yo lo mando al otro lado a restar, entonces A por B es igual, mira, A por B es igual a 2 veces B por R cuadrada de 2 más raíz de 2, menos A raíz de 2, ah, mira, ¿eh? Entonces A por B es igual a toda esa expresión. Ah, muy bien, profesor, perfecto. Ahora sí, si te das cuenta, mira, esta expresión que tenemos acá es igualita a la expresión que está acá, igualitita. O sea, como a mí me pedían esto de acá, porque esto es lo que me pide, ¿no? Como por acá me pide, claro que sí, entonces yo voy a decir, profesor, lo que está arribita, que lo que me pide vale A por B, o sea, sería A por B, sobre y lo que está abajo sería A por B. Y ahora, se me va todito y me queda 1. Caballeros, señoritas y señores, esa es la respuesta de mi problema. Tanto de ver, obviamente, la cena y el ceviche. Muy bien, fácil y sencillo como todas.